¿Qué, qué, qué? ¿Chismesote? Ya me irí, volvió del zumburlona. Ahora que por otro lado, solo Raúl está triste por Osmel. Y pues, Madison, agárrense que ya no se va a dejar. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Después están teniendo, pues, un día increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, este es Madison TV. Tal cual pudieron escucharlo al principio del video. Tenemos que hablar, pues, de todo esto. Así que, pues, a darle con información. Si no, yo creo lo más, pues, importante. Lo que les estoy diciendo. La sorpresa del día de hoy, Osmel eliminado. Se quedó la materialista, contrató pronóstico. Porque lo que muchos dijeron es que la producción metió mano, ¿no? En el sentido de que si se les hizo un poco raro que saliera, pues, este Osmel. Porque en las votaciones se supone iba arriba hasta por un 5 o 10%. El público, el público te salió. ¿Qué dijo Osmel? 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 ¿Qué decía? ¿Riéndose? ¿Riéndose? Sí, porque yo no sabía, no me acordé cómo era. Gracias, gracias Público, gracias Materialista Family, gracias Y nada Lleno de gratitud Y de amor Y de humildad La verdad es que como fue Osmel y no Diego No le hicieron tanto de emoción Se dijeron, me tomó por sorpresa Ya no veo más este programa, no tiene sentido Nada, fue raro, no me gustó Debió salir la materialista Es lo que les digo, nos tomó un poco Polémica la cosa Pero es lo que les decía, la producción De mantener a los bochincheros ya Ahí en la Casa de los Famosos, porque pues Lo que vemos es que Pues la dinámica está un poco Un poco cucha Un poco aburrida Imagínense si sacan a la materialista, pues menos Vamos a tener bochincho Como salió, pues Osmel, Osmel O sea, prometía ser como Laura Bosso Pero la verdad es que nunca vimos tal avance Tal evolución, por eso salió pues el día De hoy, que por otro lado Las reacciones, no, ya me iré y regresó La materialista del Zoom Sobrevivió de hecho a su primer Zoom Y llegó súper feliz, súper contenta La abrazaron José Rodríguez luego, luego Insoportable, no es lo que dicen ahí Pero que insoportable es José No dice afuera José y la materialista van para afuera En la siguiente ronda No, pues ya no creo que los estén Nominando La abrazaron Ahí estaba la Hoy te estoy viendo al Raúl A la Pati Navidad O sea, celebrando Que pues el Diego y la materialista No se fueron, no Y pues lo que les decía No, obviamente ya toca Cuarto Agua Esta semana es lo que están diciendo Los guerreros de Cuarto Tierra Que diga Cuarto Tierra Han sido pues rescatados En cuatro ocasiones No, entonces ya toca limpieza Del Cuarto Agua Cuarto Tierra Es lo que están diciendo Obviamente más de 100 comentarios Y pues todo esto Nos lleva a los finalistas No, pues Pati Tenemos a Pati Tenemos a Pepe Madison Dania José y materialistas Esos son los que están Pues pronosticando Para la gran final Y pues todo esto Que les decía De la Madison No, Madison Ya está hasta el copete Ya no se va a dejar Estoy un poquito bravito conmigo Porque él sabe que Yo no soy pendeja Ah, gracias Ya sé, gracias Y él sabe No lo tomes personal Yo no, no es personal Solamente estoy Ok Hay una niña Sí Anda, pero lo que le sigue De enojada Porque Lo que pasa es que Pepe Se había puesto de acuerdo Para la dinámica De posicionamiento Pero mucha gente Si llegó a comentar Madison ya metiendo Hasta el copete Con esta actitud De diva Espero un zoom con Madison Y ya me iré Le pondrá más drama Al programa Y veremos Quién sale victorioso Boricuas O dominicanos Entonces Esa mujercita Por todo Se enoja Ahora yo solo apoyo Madison Y Diego Pepe Me decepcionó Es lo que les decía Todo esto de Pepe Pues no creo que Este saliendo La verdad es que Si tiene mucho apoyo Por parte de los Seguidores La verdad es que Pues es uno De los finalistas Yo me atrevería a decir Y también Yvonne Montero Lo dijo El día de hoy Apoya a Madison Y apoya a Pepe Y he visto que Muchos famosos Apoyan a Pepe Y a Madison Ellos si van a estar Llegando Definitivamente Por otro lado Pues tenemos A Madison Pepe Tenemos a A Materialista A Pati Navidad Y también Por ahí Un José Rodríguez Un Raúl Que se alcance A colar La verdad es que Si pues se tienen Que poner truchas Porque pues esta semana Va a estar más brava Esta semana Podría estar siendo Nominada de nuevo Pues Madison Pepe ya no estaría Siendo salvado Y lo nominan de nuevo Entonces se tienen Que poner las pilas Así que pues hasta aquí Mi vida amigos Que estén teniendo Un día Increíble Maravilloso Espectacular Yo soy Rob Desde Madison TV Nos vemos pues mañana Con más información Suscríbanse Activen la campanita Me despido Cuídense mucho Bye bye